Hola gente de youtube, hoy estamos jugando a Fortnite y este es el primer video cuando lo termine voy a ir a invitar a casi todos a que se suscriban y le den like al video primero voy a caer en una de estas casas para poder, digamos, romper cuando tengamos las armas, vamos a poder llegar a la partida y todo esta partida se grabó así como 3 años, cuando era temporada 2, temporada 3 y esta bastante buena el Fortnite en ese momento y cuando se termine, cuando se termine el video una vez terminado voy a empezar a editar y todo eso y durante esto es el primer video que voy a subir y voy a subir muchos mas como ven ahora estoy escuchando a alguien y hay que tener mas o menos cuidado con la gente porque ahora están muy puros y en ese momento yo mataba mucho y no se les pueden creer lo que pasa, yo me quedo callado para que por lo menos se concentren y no escuchen mi voz horrible ahora ya estamos a punto de encontrar a alguien, yo voy corriendo mas bien así y ya me encontré en alguien y ahora ya tengo que ir a empezar a disparar y todo eso y si, no tengo tantas balas como ven, cambio de arma y tengo pocas balas, tengo 10 escopetas y un cartucho de DM4 mira, un tirazo, otro tiro, otro tiro, otro tiro, pero este cuantos tiros va a recibir? una vez muerto, tenemos que seguir persiguiendo, no tenemos que perder el ritmo que tenemos vamos, si sigamos... una, dos, vamos otra mas, sigamos, 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 sigamos acá ya vienen, acá hay otro, me paran la trampa ahí vamos, fijémonos por ahí, tomamos el mini servetito y sigamos corriendo, sigamos corriendo las vendas, no, el problema, me dejé la munición bueno, no importa, ya están, ya me ii corriendo estos que llegaron a algún lado si tienen que por arriba se toma altura que lindos recuerdos de piso ficado este volcán de mierda que rompe todo ahí agarre la trampa otra trampa que tenía que está ahí mira ese está en el techo ahí se cayó y se lastimó pero si yo voy para allá me van a corralar y no quiero que me corralan así que me voy y es normal que me trae porque es mi primer video a ver sigamos vamos apuntando no pasa nada todavía pumba 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 listo uno muerto sigue el otro sigue el otro sigue con la escopeta voy corriendo esperamos tomamos el sorbete y hay que ahora hay que perder el ritmo que tenemos hay que perder el ritmo hay que perderla eh si nos perdemos vamos a perder y por mucho nos van a matar pumba uno muerto uno muerto apuntamos apuntamos disparamos no podemos estar detrás de la puerta pensamos que lo habíamos matado pero lo matamos con una trampa seguimos 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 disparando pumba los agarre por atrás que estos personas realmente no se pueden jugar sigamos 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 nos quedamos escondidos contra la pared porque ya tengo miedo de meterla en la mano con ganas de perder no quiero que gane la partida así que lo ponemos no se ha puesto la trampa debajo de la pared bueno no importa nos quedamos acá escuchamos pasos ustedes por ahí no escuchen el audio del juego porque no se que le pasó el audio pero se había olvidado sigamos sigamos agarramos la granada las otras no agarramos la granada no olvide ok seguimos a ver nos quedamos detrás de la puerta para ver que podemos hacer nos quedamos ahí quietitos quieto 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 tomamos un poco pumba 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 oh tira solo metí justito en la cabeza justito en la cabeza justito en la cabeza nos curamos con fogata nos curamos con fogata y seguimos 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 daré que no tenemos que perder el ritmo el ritmo si perdemos el ritmo vamos a quedar afuera oh mira todo el look que había ahí y lo agarré y lo agarré y lo agarré ah ese que maté con la trampa me lo había olvidado los capetas son muy buenos el trampa también hay algo bastante bonito me dejé con la trampa de que yo maté las que se acuerdan las que dejé ahí ahora tenemos que seguir jugando y que nos maten a ver los que hemos escondido aquí eh 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 quedamos acá quedamos acá quedamos acá nos quedamos acá jugando entonces tenemos que disparar disparamos disparamos hay que tener cuidado nos escondemos ahí vemos que en el sillón pero hay papas seguimos seguimos creo que es un marrón parece que hay que hacer jajaja eh seguimos si ven ahí se apuntan o escuchan se pueden disparar entre ellos así que hay que tener cuidado en eso sí hay que tener cuidado eh si no hay música porque me no lo puedo poner porque no me deja pero yo voy a ver después eh acá vamos a seguir corriendo de hecho está siendo de noche eh tenemos que ir para la zona que nos viene la tormenta la tormenta nos viene hay que correr hay que correr a ver a ver si llegamos si llegamos si estamos al lado ahora me parece que hay alguien por las construcciones extrañas que hay ahí eh me parece que hay alguien me parece que hay alguien a ver si vamos a correr nosotros si nosotros seguimos no pasa nada a ver a ver a ver que hay un subfusil pero no me importa el subfusil si vamos a correr tenemos una pistola épica seguimos 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 a ver si hay que hay alguien eh a ver voy a entrar por acá no acá no hay nadie si no hay nadie esa vez que no hay nadie y si no hay nadie bueno no tendré que ir no lo tormenta no lo tormenta lo tormenta lo tormenta bomba tirase en la cabeza señores tirase en la cabeza señores tirase en la cabeza tirase en la cabeza dejamos apuntando apunto eh sigo corriendo sigo corriendo sigo queriendo y que siga la tormenta señores me voy a agarrar por atrás y encima yo no tengo saltaderas y que pasa que no puedo saltar tengo que correr chicos si no corro voy a perder Baja bajate hay que hacer bajate hay que hacer por eso ee sigamos 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 nos tomamos un saletito para ahi nos seguimos un saletito para ahi nos seguimos un saletito para ahi ir a la zona segundente que mejorga tormenta asi que sigamos si no seguimos vamos a perder tarde temprano seguimos seguimos tengo mucho material asi que no me importa sigo sigo no necesito romper arbol seguimos 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 y ahora seguimos como seguimos para arriba esta construcción es una extraña corremos 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 ahora hay que hacer algo mas util que seria buscar cosas y todo eso pero supongamos que no lo voy a hacer un mirar ahi en escalera es muy sospechoso no ah era para ahi arriba estaba el ahora seguimos corriendo no creo que pase nada porque nosotros a nadie nos pase porque esta partida la vamos a ganar van a ver seguimos corriendo nos queremos por ahi lo metemos corremos corremos vemos si no hay nadie corremos pero hay que ir rápidamente para la zona porque esta bastante lejos seguimos 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 y corremos porque si no corremos no ganamos y si no ganamos nos vamos a quedar como unos boludo disparo disparo ah si el efecto de los especiales listo otro muerto hay las mismas aulas que tenemos nosotros pero las propias tácticas verdes espero que lo mato a eso lo mato pumba bien tenemos poca vida nos tenemos que curar lo mas rapido posible corremos 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 la zona la zona la zona no encima de esto va rapidisimo no 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 creo que nos toca eh si si nos toca nos toca nos toca ah no 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 se acaba de mucha velocidad aunque este jugador esta mas gordo que no puede ni correr nada miren lo que hay que ver hasta yo que soy gordo corro mas rapido que el no hasta que los padres que verga loco bueno casi ganamos he puesto 13 mas a mal bueno chicos nos vemos en otro video y muchos mas proximos asi que chao chao nos veremos otro dia chico chico cale chico la chico 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 la